Examen de admisión 2021, Universidad Nacional de Tumbes. Premios Excelencia, domingo 10 de febrero. Inscripción regular del 16 de diciembre al 31 de enero. Inscripción extraordinaria del 3 al 5 de febrero. Primera opción, 16 de febrero, solo para alumnos egresados de la secundaria en el 2019. Inscripción regular del 16 de diciembre al 7 de febrero. Inscripción extraordinaria del 10 al 12 de febrero. Segunda opción, 22 de marzo. Inscripción regular del 20 de enero al 6 de marzo. Inscripción extraordinaria del 9 al 11 de marzo. Requisitos, certificado de estudios, DNI original y copia simple. Recibo de pago de inscripción, presentar cuadro de mérito, postulantes de premio Excelencia. Universidad Nacional de Tumbes, tu futuro ahora.